Están llorando Hello, hello Video nuevo Hoy vamos a estar reaccionando a un cubano chocando por primera vez con el capitalismo Y antes de cualquier cosa, señores, la razón por la que tengo esto es porque Un dicho, una jerga cubana es Amanecí con el moño virado Tengo el moño virado que vendría siendo exactamente lo mismo que Tengo, amanecí hoy con el pie izquierdo O sea, básicamente es exactamente eso Cuando te levantaste de mal humor y la vida es una caca Pero yo estoy de buen humor, lo que moño virado porque Bueno, como siempre te digo, te invito a que te suscribas, actives la campanita de las notificaciones Y que comentes allá abajito si todo lo que dirá este señor a continuación es verdad Si vives en México, debes saberlo porque no todo lo que vemos en la pantalla es como es También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales Tanto en las del canal como en las nuestras personales Instagram, Twitter y Facebook Bueno, y sin más que decir, me voy a quitar el moño Porque no lo aguanto Ay, están haciendo una cosa Y bueno, si no nos escuchan bien Están haciendo una cosa allá afuera Con mucha bulla Están abriendo un pozo Están abriendo un pozo, disculpen el ruido, señores Bueno, sin más que decir, empezamos el video Después de esta historia van a ver un video de Cancún De las cosas que hice en Cancún Las cosas que probé Ahí yo me relajé un poco porque teníamos que pasar como turistas Y pudimos ir a un mercado Primera vez yendo a un mercado Viendo tantas cosas nuevas Comí un McDonald's Que eso lo van a ver ahora Después del próximo capítulo Buenos días, ¿cómo está la gente? Miren Hoy es el 29 de octubre Día 13 De esta travesía Segundo día aquí en Cancún, México Entonces, donde nos estamos quedando ahora Que después les voy a mostrar Es un lugar donde tenemos que Comprarnos la comida Cocinarla, preparándola Y entonces preparé este desayuno Par con mantequilla Y este pancito con un perro caliente Y queso philadelphia Y yogurt de fresa Entonces, eso es lo que vamos a estar desayunando Para después hacer unos trámites ahí Que tenemos que hacer Y, bueno, esperar que todo salga bien A ver si salimos rápido de acá Pero, bueno Dormí anoche de maravilla Casi cuatro días no dormía En los lugares de esos que estábamos Pero no sé si dormir en esa cama Fue como volver a vivir De verdad Pero, bueno Vamos a desayunar Y Miren esto No está seguro Vamos a desayunar Y tiene fresito Y después Vamos a ver qué pasa Y si puedo grabar un poco Las cajas de Cancún Que rico los panes Estos padres no tienen nada que ver nunca Con los padres de la bodega en Cuba De verdad Antes que nada Quiero comentarles algo Que es muy importante Y quiero que sepan Y lo tengan bien claro No estamos de acuerdo Con la inmigración irregular Ni estamos incitando a nadie A que lo haga En estos videos Les voy a contar Mi experiencia Lo que yo viví Lo que yo pasé Yo les voy a contar Mi experiencia Porque ya lo viví Ya lo pasé Así que nada Espero que les guste este video Y comencemos Ay joder Qué bendición Qué silencio Más maravilloso Dios bendiga Ay que haya un momento Las perras Tu magia Para no sacar Ya Dios Qué placer Ustedes no lo entienden Pero qué placer Ay Dios mío Qué maravilla Ya seguimos Qué lindo Están las calles Ay tú no te has un voucher ¡La luzas! Estamos de chuma Mira esto Ni ropa ni nada Mira más Mira esto Oh my God Bueno Sosotoyde ¿Qué les puedo decir? Primera vez Enfrentándome A esto Algo Que siempre Añoré con ver Y que lo veía Incluso por Por teléfono Y en videos Pero verlo Frente a ti Ver tantas cosas Cuando Nunca habías visto nada Es algo Tan sorprendente Que parecía un niño Babiando Un niño Asombrado Todo me asombraba Todo quería verlo Todo quería tocarlo Era algo increíble Una sensación Que Sinceramente les digo Nunca había sentido Fue la primera vez Como quien dice Que me ofrenté Al capitalismo Y vi Todo Lo que tiene El mismo Que De verdad les digo Con dinero Puedes Tener lo que tú quieras Y alcanzar Tus límites Y sobrepasarlo Recuerda darme un like Comentar Compartir Suscribirte Para que no te pierdas Ninguno De estos capítulos Que vamos a estar Haciendo Son varios Pero estoy seguro Que les va a encantar Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Dame un like Y comparte ahora mismo Con amigos Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Depende del tipo Pero yo en esa tienda No podría entrar En el sentido de que Para bien o para mal Yo soy una persona tacaña No una persona tacaña En el sentido de que Soy Mi dinero Mi prestigio Si es así Pero o sabes Si yo digo ¿Por qué gastar dinero En cosas innecesarias Y cuando llegue a mi casa Otra cosa No sé No me hacen mucha falta Pero luego Cuando es diferente Cuando voy con plan A comprar Cuando yo digo Voy a gastar dinero Voy a comprar Como que mis inhibiciones Se desatan Y yo digo Voy a comprar Nada más Un rimel Un rimel Nada más No voy a comprarme Más nada Y termino con media tienda En la bolsa Llego a mi casa así Y me quedé sin dinero O sea me pasa mucho Por eso yo tengo que tener Mentalidad de Calle 13 porque aquí no hay tiendas de esa Por favor Oh my God ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me dan ganas de llorar Ay mi hija ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voy a comer en mi primer McDonald's Esto hay que grabarlo Caballeros Oh my God Caballeros y no lo cregan Por fin Por fin El momento más añorado Voy a probar Mi primer McDonald's Yo estaba loco Por probarlo Definitivamente Oh Toda mi vida Todo cubano Que sale de Cuba Quiere probar un McDonald's Quiere probarlo Y tiene que comerlo Porque si no No es cubano Sinceramente se los digo familia Es increíble Increíble que Esto no lo podamos tener en Cuba Y miren papa Ketchup Refresco La hamburguesa Era algo Que tú dices Wow Que presencia Que limpieza Como viene todo Que lindo Son tantos detalles Que uno se queda bobo Uno se queda loco Definitivamente Y saben que es lo más increíble De todo esto Para hacer el video Es algo que solamente Las personas Que Es algo Que no sabría explicar Imagínate que toda tu vida Toda tu vida No has podido probarlo Y solamente has podido verlo A través de la televisión Nunca has podido probarlo Y jamás tendrás la oportunidad Y que de momento Se te dé Es algo que Podrá ser dañino Podrá ser no la gran cosa Pero es una experiencia Es un momento Que sinceramente Todos queremos tener Todos queremos tener Ese derecho A poder experimentar cosas Poder decir No, yo lo probé O sea, si lo voy a criticar Y no me va a gustar Decirlo por mí misma Y no Y no verlo Como algo que jamás Voy a poder tocar O probar O sentir O sea En fin Que cada vez que como algo Estoy pensando en mi familia Y digo ¿Podrán ellos comerlo Esto algún día Junto conmigo? Podrán Es que de verdad Caballero Es increíble Ver el mundo Tan grande Que hay Fuera de Cuba Cada vez me sorprendo más Y no creo Lo que estoy viviendo Bueno, miren Acabo de comer Mi primer McDonald's De mi vida He cumplido un sueño de vida Estoy feliz Estoy lleno Superó mis expectativas Yo lo encontré bueno Mucha gente dice Que no sirve Que es malo Pero a mí me encantó La verdad Está buenísimo Está buenísimo Y entonces ahora Mira la cebolla Mira esa cebolla Dios mío Esos son cebollas Cebolla de morada Cebolla de morada Cebolla blanca No, no, no Y agua pura Dios mío Y agua pura Boniato Papa Oh por Dios Mandarina Que esto no se ve en Cuba Mira manzana Mira Mira ferrero Adriana cuando tú y yo algún día Podremos hacer un video de eso Vamos a comprarlo entre todos Vamos a comprar un paquete de fresas y uno de este Esos son frambuesas Mira frambuesas 24 pesos mexicanos Mexicanos Blueberry Que es arándano Fresas Yo esto lo he probado Pero yo quiero probar estas dos No, los arándanos yo nunca lo he probado Ayúdenme a comprarlo Entre los tres Estoy impactado con todo Miren esto Melón y sin semillas Frutabomba Frutabomba Melón Melón Frutabomba Esto no sé qué cosa es Piña Dios mío ¿Qué es esto caballero? ¿En dónde yo he estado viviendo? Esto es Lechuga Ay mejor en Cuba Tomate Toronja Mira guayaba Mira guayaba Pevita criolla Porque te venden las frutas picadas Para que le eches tajín Bueno, te imagino que te vas a comprar tajín Increíble Estos son los famosos aguacates mexicanos Aguacates Los aguacates mexicanos son tan así tan chiquititos Son chiquititos Uva verde, uva morada Como a mi mamá le gusta la uva No me cierran el frío que sale a ver Esto que coño es Cayote sin espinas Esto yo creo que le dicen papas del aire En... En el aguacate jato Ese es el aguacate mexicano ¿Qué es eso? Miren estos pimientos Mami, mira esos pimientos ¿Qué? Mami, el pimiento con... Mami, mira esos pimientos No, ya no Mami, mira eso Caballeros, sé que muchos de ustedes ya están cansados de ver estos mercados así Pero pónganse a pesar un momentico Un muchacho que sale desde Cuba Que solamente veía lo que sembraba Y lo que encontraba en los mercados Al ver todo esto junto Que incluso lo había visto en fotos Pero cuando chocas con la realidad Y te pones a pensar Y ves tanto Yo estaba como loco Como embobado Como que no me creía lo que estaba viendo Y creerme Aún no lo creo Estoy pasando por un proceso Que mi mente no ha asimilado Todo lo que yo he visto Y todo lo que he estado viviendo Col morada Mira esos que hay Mira un niño Ay, mija Hay personas que no saben la fortuna de Jesús Y no saben aprovechar lo que tienen Qué triste es la vida Ustedes deberían estar agradecidos De haber nacido en ese país Deberían sentirse agradecidos Y no quejarse tanto de la vida Ustedes son un millonario Para cualquier cubano Ustedes son un millonario Tienen una vida maravillosa Caballeros Ahora mismo estoy en shock Y no hemos visto Nada De verdad No sé De verdad no sé qué decirle Esto es Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Agua pura Agua Caballeros Yo no sé De verdad Yo no sé dónde Yo he estado viviendo No saben lo triste que es Tener que ver todo eso Otra vez Mira pesas de gimnasio Ay mi sueño Siempre fue tener una bicicleta Ay mi hijo Y mi mamá no me la pudo comprar Mira volumen Acá ahí tú no encuentras a nadie Usando blujo en el pavo Miren cuántos zapatos Tengo detrás de mí Miren cuántas chanquetas Sapito Sapito Yo quería decir Aprovechando Adriana Yo sé que tú odias Cuando yo paro el video Adriana odio Cuando yo paro el video Pero yo quería aprovechar este video Para decir Hace un tiempo Yo vi un comentario Que decía Que nosotros Éramos un poco tontos Porque Reaccionamos A todas Las cosas nuevas Como Unos A ver Para no exagerar mucho Como unos Anormales Porque Todo nos asombraba Todo nos maravillaba Es que Es que Todo nos maravilla Cosas básicas De México Nos maravillaba Y es que Si estuvieran En el lugar Que estamos nosotros Y prácticamente Nosotros vivimos Bastante bien Para vivir en Cuba Si estuvieran En el lugar Que estamos nosotros No nos dijeran Esas cosas Llegó la corriente Que bendición Que bendición Ustedes no lo saben Pero nosotros Estábamos grabando Sin corriente Llegó la corriente Dios bendiga Bueno A esa persona Que hizo ese comentario Mira la cara De mi hermano Mira la cara De mi hermano No A mi se me agarraron Los ojos Cuando vi Los juguetes Yo te digo A esa persona Que hizo ese comentario Lo siento mucho Si somos un poco Tontos Por sobre reaccionar A algo básico Y Totalmente natural Para ti Pero para nosotros Esto es algo Que jamás vamos a poder tener Algo que jamás Vamos a poder Obtener Y Claro que nos vamos A seguir maravillando Y claro que nos vamos A seguir asombrando Por todo lo que veamos Porque Sinceramente Si quiero asombrarme Lo voy a seguir haciendo No y dile Que con gusto Lo ven de ustedes Yo que tengo La edad que tengo Me asombro Con esas cosas básicas Oyeran a mi madre Mi madre habló Y cuando la patrona habla El piso tiembla Así que Seguimos Mira esto Miren esto Cuántas cervezas La bollera Está llorando ¿Quieres un abrazo? No Las pizzas que compramos No Eso no se le hace a nada Esto es con tres carnes Según nos dijeron Yo veo dos Sí Una de tres carnes Y dos de peperón Mira que belleza Caballero Estoy loco por probarla Yo estaba loco Por comer una pizza Y dije Hoy la vamos a comprar Mira esto Oh my god Espagueti Mira lo que estoy haciendo Espagueti A ver caballero Vamos a hablar Los hizo y ve Ven allí Comiendo pizza Pero Yo no estoy terminando Preparar Para comer por noche Todo lo que faltaba Es que tampoco ayuda La musiquita Que ellos le ponen Sí ¿Qué es? Que habilidad tiene Porque lo prepara Con una rapidez Caballero Miren Aquí te vamos a probar Los espagueti Que rico Que se calenten Pero que están buenos Pero lo que le quería mostrar Era la pizza Miren Ustedes saben cuántas veces Yo he visto esto En las películas Y yo quería probarlo Así mismo La cuña Como la están viendo Vamos a ver Si es tan bueno Como uno cree No pero las de Cuba Están más ricas Porque cuando uno está en Cuba Tú dices Wow esto es lo más grande Y las primeras son finitas Y a la gente No le gustan las pizza Finitas Pero bueno Vamos a probarla Está buena Está buena Pero no es la java La gran cosa Pero está rica Y tiene bastante picante Vamos a comer Buen provecho Caballeros Miren lo que compramos Toda la vida Viviendo en Cuba Queriendo probar esto Y entonces Ahora que lo tengo En la mano Que miren No lo creo El olor es Nos tiene locos Pero Ay mi Madre Que sabrá esto Que te muestra Como probarlo Vamos a ver A frizzarte Oh my god Que cosa más rica No en serio Está dulce En serio Está dulce Y miren cuál por dentro Pero Yo lo había probado en Cuba Congelada Y era una cosa Amarga Sin sabor Pero esta Está tan dulce Y no sé Es una cosa Que no me imaginaba Porque cuando la muerde Es dura Y jugosa No que va Ahora sí Ahora sí Esto me mató Nunca No sé No esperaba Que fuera así No sé Jodió la caja Esa Me costó Esta caja Fueron 79 pesos Mexicales Ok Para ser Aquí compramos Frambuesas Que también Las vi Eh Ya Miren Sinceramente Cuando las estaba Escogiendo No sabía Para escoger Porque vi Como que Algunas tenía Como mojo O mojo Miren Como esta Ve Que tenía Como un mojo Ahí Y estas Creo que Eran las que Menos tenían Pero tenían Y entonces Miren Como es Esta vaina Vamos a probarla Porque sinceramente Esto sí No tengo idea No sé Tiene mucha semilla No me gusta Miren Cada cantidad De semilla Tiene Cada bolita Cada bolita Una semilla A ver No está mala No está mala Es blandita Pero No 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 es algo Que comería Con un También Para hacer Un batido Un dulce Pero Para comer Hacía en fruta Me he pedido Con esta Me he pedido Me he pedido Pero esta No me mata Y con todo 59 pesos Me he pedido A un carísimo Caballero Que boladas Miren Son más de las 12 De la noche Llegamos tarde Del viaje Ya vieron Lo que comimos Y todo eso Mañana De día Yo les voy a contar Con más detalle Todo lo que hicimos En el día de hoy Y cuáles son los procedimientos Y las cosas Que tienen que hacer Cuando el profesor Está en Cancún Ok Acuérdense Mi experiencia Lo que estoy viviendo Lo que está pasando Así que mañana Un huevón Que estoy matado Con hueven Mañana Yo les cuento Toda esa Odisea Sayonara Ahora lo que estamos haciendo Aquí Desayuno Voy a ir para acá Me gustillo Con salón y queso Me enseñan los gustillos Más pizza Más pizza para el desayuno Más pizza para el desayuno Más pizza para el desayuno Ya la 12 de la vacía Vamos a ir Se acabamos Vamos a ir Coño Para el baño Para el baño No sin palabras Pizza Manzana Agustillo Paquete Tostada Mira ¿Qué estás hablando? No tienes límite Tienes el plato lleno de todo Y el de nosotros vacío No Tú no quisiste Ni pizza Ni espagueti Así que no hables Dale Vamos a merender Leche y fresa ¿Yarín? ¿Yarín? A veces se doy Desmiren Como vieron Acabamos de desayunar Y hoy Teníamos que salir Hacer algunas diligencias Pero uno de los objetivos De la salida Era al menos Conseguir Y comprar Un pullover Ya que Al otro día Teníamos que salir Para el aeropuerto De Cancún Para viajar Hacia Monterrey Y ya no teníamos Ni ropa Y toda la ropa Que teníamos Ya la habíamos usado Varias veces Porque ustedes saben Porque ustedes saben Que uno puede andar Con tanta ropa Encima Entonces nada Fuimos a varios lugares Varias tiendas De segunda mano Y hasta que conseguimos Un pullover Que lo van a ver Ya cuando me lo ponga En el próximo video Que es el video En Cancún Cuando fuimos Hacia el aeropuerto De Cancún Para coger El avión Hacia Monterrey De todas formas Aquí en este video Ahora a continuación Les mostré Varias cosas Que hicimos Como que probamos Taco Etcétera Etcétera Que quise grabarle Estas experiencias Ya que Estábamos Aprovechando la oportunidad De estar en Cancún Y grabamos Todas las experiencias Ustedes saben Ahí para Que quedara Plasmada En la historia En esta Gran aventura Y gran viaje Que hicimos Y bueno Espero que ustedes Lo estén disfrutando Que les guste Y si es así Por favor caballero Denme un like Déjenme un comentario Diciendo que les pareció Y Suscríbanse a este canal Que me van a ayudar mucho Para seguir adelante Haciendo estos videos Así que nada Seguimos a mi A ver el taco Yo quiero ver el taco Que hiervelo Por Dios Bueno crujiente Se oye Está bueno Sí Salsito picante Salsito picante Siempre lo pica No, mira Si le eché Viene como es el taco Viene con mucha ensalada Cebolla Queso ¿No? Sí Y el taco aquí Que es este Lo vamos a probar No, está rico No, está rico No, no Está genial Está bueno Está bueno Está bueno Miren Probamos Los tacos Que lo vieron Experiencia de los tacos Miren por ahí Muy buenos Muy buenos los tacos Dí Claudio ¿Te gustaron? Esquisito Riquísimo Está rico La salsa picante Especial La salsa está especial No, no Ahí no le gustó Entonces Los pedimos con carne Lo que no me gustó mucho Es que le traían mucha hierba Muchos vegetales Pero Que con este Que me lo comí ¿Ok? Me comiste los vegetales Porque tenía una salsita rica Y miren aquí lo que llevamos Igual mal Aquí le damos Dos tacos más Y dos empanadas Para probarla Que está riquísima Y Nada Hoy el día ha sido Igual Salimos Temprano Para comprarle Unas ropas ahí Que nos hacían falta ¿Y los chicharrones? Me compré dos pulovas Miren los chicharrones Estos son unos chicharrones Que son Con limón Y Y con picante Pero no tiene nada que ver Con chicharrones de cubo Miren esto Miren esto Escuchen como suena esto Son especiales De verdad Y nada Compramos la ropa Ahora Vinimos a comprar un dinero Que nos hace falta Comimos eso Y vamos a comprar un cake Grande Para ir para la casa Así que ustedes saben Escucha que ella preguntaban Si terminaron de lavar Y salió el video Ahí se ve a quedar El tablazo Terminaron de lavar Algo que decir Algo que decir Algo que decir Del viaje De la experiencia Que hemos tenido En estos días Bueno Inolvidable Pura ganarina Inolvidable Inolvidable De verdad que Esto Nunca se va a olvidar Y va a quedar aquí Plasmado Así que den like Y compartan Compartan ahí Estoy arrancado ya Te invito a que te suscribas A su canal Allá abajito Vas a encontrar El link En la descripción Adriana Quiero que tu comentes esto Espero que ella comente Bastante ya Mis opiniones Quiero que tu digas Lo que vas a decir Que hasta sacaste Unas lagrimitas Y todo Me veo ridícula Llorando Lo sé No permito nunca Que nadie me vea llorando Pero Ya ni modo Ustedes ven Yo la veo llorando La quiero consolar Le digo ¿Quieres un abrazo? No lloran La hecha para allá Ya Que a mi no me gusta Que me ven llorando Vamos a ver Creo que Él se sintió Muy bendecido Lo que más me dio A ver Yo he reaccionado A muchos videos De supermercados Pero de mismos Mexicanos O de españoles O todo eso Pero la reacción De él fue tan Tan cercana Tan cercana A la mía Porque es cubano Era la primera vez Que iba a un supermercado Y probaba todas esas cosas Y parecía como Un niño chiquito Cuando lo llevas A una heladería O un niño Que nunca ha tenido nada Y lo llevas a un lugar Y le dices Coge lo que quieras Que se vuelve loco Por eso me dio Por eso me dio Tanto sentimiento Porque el sentimiento Fue como Muy cercano Al mío Se sintió Al menos No sé ustedes Pero a mí Al menos Me tocó demasiado Porque La situación Es tan igual En el sentido De que Es algo tan nuevo Y nosotros Lo vemos a través De una pantalla Lo que lo hace Un poco más agredulce ¿Sabes? Porque literalmente Lo estás viendo A través de algo Que no Es una pantalla Como dice él Yo lo veía en fotos Pero no hay nada Como sentirlo En realidad Muchas veces Yo me pongo A ver este tipo De videos Y me pongo a imaginar Cómo sabrá Cómo olerá Cómo se sentirá Para O intento compararlo Con algo Para sentirlo Para sentir Es algo Es algo Que no sabrías Entender A menos que Estés en una situación Como la de nosotros Nosotros hablamos De Cuba No de nosotros En particular Efectivamente Bueno Déjanos en los comentarios ¿Qué te pareció el video? Acabo de ver En los comentarios Donde le dicen Muertas de hambre ¿Cómo? Literalmente Producción Está leyendo los comentarios Y nos acaban de decir Muertos de hambre No, muertas Muertas de hambre Me pareció grosero De su parte Que unas cubanas Que sabemos Que no tienen Que comer Se metan Con nuestra gente Ya sea ricas De fresas O de buena posición Ya de lo cual Ustedes nunca En su vida Tendrán Eso que dicen Que no carecen De nada Y no creo Ya que he reaccionado A otros youtubers cubanos Y no es lo que ustedes dicen Que humildad No es estar criticando Eso no No es humildad Para un mexicano Que hablen Eso Mija Ay mierda Colegio Dice Eso no es humildad Para un mexicano Que hablen Eso es México Se llama envidia Eso es México Se llama envidia Que ustedes Su desayuno Es un pan Que les dan De la bodega Con aceite Y un café negro Como su suerte Espero que pidan disculpas Y de no ser así No te metas con mexicanos Porque te metes con Porque te metes con todo Si te metes con un mexicano Y si Y si vamos a ofender Primero Compran una buena jarra Maquillense Y esperamos verlas Por México Muertas de amor Nosotras que supuestamente Estamos criticando Y nosotros No queríamos Hacer el video Con ánimo de defender Si te ofendió Si te molestó Eh Lo lamento mucho Pero ya Eso no lo hicimos Con ese sentido Así que Lo lamento Pero como tal No fue nuestra intención Y No es tanto envidia Estábamos hablando De una tribu urbana Y era nuestra opinión Nunca fue Con el sentido De ofender A las chamacas Y me confundió Con aceite Men te pasaste un poco Pero si tú quieres Que nos disculpemos Ok Lo lamento mucho Por A ver si lo procedas Por qué vas a pedir disculpas Si nosotros dijimos Que no nos caigan mal Te pedimos disculpas Hello Se me acabó el espacio Y tuve que pasar el video Problemas técnicos Este comentario es para los suscriptores Por favor Quiero que no se malinterpreten Nosotras en el comentario En el de las chicas fresas Jamás quisimos Eh Tirar hate Y en ningún momento Consideramos Que tiramos hate O criticamos a las chamacas De hecho Si pueden ver En el video Nosotras decimos Que ellas No son chicas fresas Que no son lo que nosotros esperamos Tampoco no son Tienen dinero Pero no son creídas Ni nada de eso De eso de chicas fresas Espero que por favor Que no se malinterprete Para evitar comentarios Pero bueno Vamos a despedir el video Que ya es de noche Miren las horas que nos ha cogido De hecho Nos desvirtuamos del video De algo que no valía la pena Por el que algo Que realmente valía la pena Este chamaco Tuvo una suerte increíble Espero que la vida lo bendiga Muy lindo el video Espero por favor Que te suscribas Al canal de él Allá abajo Vas a encontrar El link En la descripción Como siempre te digo Suscríbete Activa la campanita Da las notificaciones Y comenta Allá abajito Si te gusta Este tipo de contenidos También te invito A que nos sigas En nuestras redes sociales Tanto las del canal Como las nuestras personales Instagram, Twitter y Facebook Bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Para mí o para mal Nos vemos en un próximo video Y Chao 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 Adriana Y la queso Y la queso Soporte Esto por favor Que no salgan Tú sabes Que va a salir